Hola, bienvenidos en Tacones Televisión. En nuestro episodio de hoy tenemos un invitado muy especial. Es un político importante de este país, exalcalde de Medellín, exgobernador de Antioquia, dos veces candidato presidencial de Colombia y seguramente tendrá una tercera candidatura. Es el doctor Sergio Fajardo, una persona que muchas personas quieren, gran líder matemático. Tuvimos una conversación muy interesante que quiero compartir con todos ustedes. Así que los invito a que me acompañen, que conozcan un poco más de este personaje político, pero que detrás de ese político hay un hombre sensible, con gran sentido del humor y además interesante. Así que los invito a que me acompañen en esta conversación con el doctor Sergio Fajardo. Desde Colombia, en Tacones TV, llega a ustedes gracias a Omnitours, el operador número uno de turismo en Colombia, el país de la belleza. El doctor Sergio Fajardo es nuestro invitado en el día de hoy. Es gobernador de Antioquia, exalcalde. ¿Cuántas veces candidato presidencial? En dos periodos. En el dos mil... Bueno, y una vicepresidente. ¿Usted fue vicepresidente? Candidato a la vicepresidencia en el dos mil diez con Natana Almoncos. Ah, claro, claro que sí. Lo que pasa es que ahí me lesioné, me caí de mi bicicleta, me quebré la cadera, en fin, pero digamos pues candidato a la presidencia, dos. Lo mandó para los camerinos y no pudo seguir en la campaña. No pude seguir, no pude seguir. ¿Pero se recuperó? Bien, bien, sí. Sí, pero ha sido una carrera larga en la política. Pero primero vamos al principio, doctor Fajardo. Ok, listo pues. Profesor de matemática. Sí. De su querida Medellín de los Amores. Sí. No, yo nací en Medellín. En Medellín. Y de mis amores. Sí. Yo estudié la carrera acá en Bogotá. Ah, estudió en la universidad. Ah, ok. Aquí he vivido varios años. Estudié en la Universidad de los Andes, después hice un doctorado en matemáticas, regresé a Bogotá, acá me casé, mis hijos nacieron acá. Ok. De hecho viven acá, mi nieta vive aquí. Sí. Y mi pareja está acá. He pasado muchos años en Bogotá. Mi ciudad es Medellín y Bogotá es un sitio que nos acoge a todas las personas que llegamos. Así es. Estamos hablando tú y yo ahora de lo que te gusta a Bogotá. Bogotá es la ciudad de las oportunidades. Aquí he pasado muchos años y también quiero a Bogotá. Sí, así es. Bogotá es una ciudad vibrante. Yo creo que soy la principal embajadora de Bogotá. Está muy bien. Porque me parece una ciudad tan interesante y, como usted dice, ver esa multiculturalidad que tiene de todo Colombia, de muchos países, como en el caso mío, que nos han recibido con los brazos abiertos. Pero usted conserva mucho ese acento paisa, doctor Fajardo. ¿Qué te parece? Sí, pues ligero y bonito, no tan arrastrado, pero bonito. Yo soy un paisa universal. Ay, qué divino. En diferentes partes del mundo. Así es. Yo charlo con la gente de Medellín y le digo, mire, donde esté yo, por supuesto, soy colombiano, soy de Medellín, soy antioqueño, quiero esta tierra. De lo bonito de la vida pública ha sido la posibilidad de conocer a todo el país. He ido por muchos lados. Hace una semana estaba en Popayán, dentro de poco estaré en Bucaramanga. He ido en muchas partes. Sí. Colombia es una maravilla. Colombia en todas partes. Diversa. En todas partes se canta, se baila. Es una... Muy diversa este país nuestro y eso es muy agradable. Así es. Doctor Fajardo, y después de usted dedicarse, de formarse como matemático, una persona estructurada, porque las matemáticas es un asunto de lógica, mira cómo me mira. La política, ¿cómo así? Es decir, ¿cómo surgió ese liderazgo y ese carisma? Porque yo creo que es un carisma también. Pues mira, voy a contar el origen, el origen. Sí, por favor. La razón por la cual tú y yo estamos aquí hoy. Dígame, que estoy anotando, sí. Sí. La más profunda de todas es la siguiente. Desde muy temprano en la vida, yo me di cuenta que era privilegiado de esta sociedad. Qué lindo. Mi papá era, fue un arquitecto famoso de Medellín y yo tuve todas las oportunidades. Educación. Educación, escogí el camino. Yo quise ser un matemático, un científico, pude hacerlo, profesor. Mi vida es... He hecho lo que he querido en el sentido de... Por lo que yo tengo pasión y gusto. Pero muy rápido también me di cuenta de las injusticias de la sociedad colombiana. Empezando por algo que me gusta señalar. En nuestro país, en América Latina, y estoy seguro que República Dominicana también tiene rasgos de esto, es el origen social de las personas, por lo general, determina lo que van a poder ser en la vida. ¿Cómo vamos a desmontar eso? Ahí vamos. Pero ahí están las raíces de la desigualdad y eso es una injusticia muy grande. Porque no puede ser, nosotros no escogemos dónde nacemos. Y que el hecho de que uno haya nacido en un contexto, signifique que va a tener una vida y si nació en otro, pues otra vida, independientemente de sus calidades. Uno de los elementos fundamentales de todo eso tiene que ser la educación. Y tiene que ser una educación de calidad. Y tiene que ser una intervención social profunda para entender esas desigualdades, para atender a personas que independientemente de cualquier actividad que tengan o algo, necesitan una ayuda para poder arrancar en una sociedad que los ha puesto en una condición de desventaja muy grande. Y esas desventajas hay que entenderlas para construir una sociedad justa. Entonces, son muchas las cosas que hay que hacer, por supuesto. Una, una fundamental, es la educación. Porque ese es el equipaje que todos nosotros cargamos en la vida. Tú eres de República Dominicana y estás acá, y puedes vivir acá porque tuviste una educación que te permite ir a otros lugares. Yo, por ejemplo, siempre hablo acerca de la educación. Muchas veces la gente dice, Mire, pero es que yo quiero, yo estudié aquí, yo quiero trabajar aquí, yo me quiero casar aquí, me quiero morir aquí. Le dije, mire, la educación es un pasaje para la libertad. Yo no vivo en Medellín, y he vivido en muchas partes, y es mi tierra que quiero. Pero por estar educado he podido volar. Y la educación nos tiene que dar la oportunidad a todas las personas. Es un reto muy grande, es fácil decirlo. Sí, mucho. Y muy bonito, además, en su voz se oye espectacular. Bueno, pues me alegra, y eso lo creo profundamente, y esa es la razón por la cual desde siempre yo era consciente acerca de una realidad política que vivimos. Hice un doctorado en los Estados Unidos, en el estado de Wisconsin, en la Universidad de Madison, en Lógica Matemática. Sí. Y pues lo hice con todo el amor, con toda la belleza de las matemáticas, y por muchos años fui profesor de matemáticas acá en Bogotá, en la Universidad de Los Andes y en la Universidad Nacional. Yo siempre he tenido lo público y lo privado. Esa convivencia. Yo iba de un lugar al otro, y tuve muy buenos estudiantes, fui profesor titular, y empecé a escribir columnas desde que regresé de los Estados Unidos, porque yo dije, yo no quiero ser gringo. Y tuve muy buenas oportunidades y quiero ese país, pero yo dije, yo tengo que estar en Colombia. Mis hijos en Colombia. Y aquí me vine. Y empecé a escribir columnas de opinión, y a escribir, y a hablar de la necesidad de cambiar la política, de hacer otro tipo de intervenciones, de participar en lo público. Y empecé a escribir, escribir, escribir. La historia es larga, pero empecé después a regresar a Medellín, a algunas reuniones, y poco a poco empecé a interactuar en mi ciudad después de varios años de estar por fuera, conocer gente de diferentes sectores. Y llegó un momento que dijimos, momento, nosotros vamos a tener que participar en política. Porque estábamos, nos fastidiaba la política tradicional. Y al mismo tiempo estábamos frustrados porque tratábamos de aportar, pero nunca lo que hacíamos nosotros se escuchaba. Entonces dijimos, nos podemos quedar el resto de la vida quejándonos. Y decir, es que esos políticos son muy horribles, y nosotros sí sabemos qué es lo que hay que hacer, pero no escuchan. Hasta que tomamos la decisión y dijimos, mire, los políticos toman las decisiones más importantes de nuestra sociedad, gústenos a nosotros o no nos gusten. Y la decisión que tomamos fue, vamos a participar en política, vamos a organizar un movimiento cívico independiente. En la ciudad de Medellín, estoy hablando del año 2000, finalizando el siglo, y vamos a participar en política, y vamos a participar en elecciones, y nos vamos a ganar esas elecciones, y vamos a cambiar esta ciudad, y la cambiamos. ¿Se hizo historia? Hicimos, porque eso no fui yo solo, pero fue un grupo maravilloso, y es una experiencia extraordinaria, y por eso yo siempre digo, las cosas se pueden hacer, y las cosas se pueden cambiar, y se puede hacer política diferente, y no tenemos que estar aceptando ese cuento de la corrupción, el clientelismo, como forma de la política para llegar al poder. Un montón de cosas aprendimos, y se puede hacer, y yo creo que en Colombia se pueden hacer. Bueno. Pero doctor Fajardo, primero la alcaldía de Medellín, después la gobernación de Antioquia. Si no se hace esa politiquería, si no se amarran allí, aquí, mire para acá, jale para allá, no se logra la presidencia, ¿qué es lo que le pasó al gobierno actual de Gustavo Petro? Perdónenme que me vaya a meter ahí, ahí, pero... No, por supuesto. Pero, es decir, ¿usted cree que con esos ideales que usted logró ser el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia, eso se puede atraspolar a todo el país, a Colombia como es? Sí, sí se puede, y claro, esa es la trampa, y ese es el cuento que nos meten, es que tiene que ser de otra manera, tiene que ser comprando congresistas, tiene que ser dando puestos, tiene que ser dando contratos, tiene que ser con corrupción, para poder ganar. Y para convencer también, doctor Fajardo. No, yo no creo que tenga que ser así, lo que pasa es que es más difícil y nos toca luchar. Yo estuve muy cerca para pasar a la segunda vuelta en el 2018 sin hacer nada de eso. Yo creo que se puede hacer, es difícil, es duro, no es una competencia fácil, pero se puede y se puede hacer, y nos tenemos que quitar de la cabeza ese cuento, que todos los políticos son iguales, prometen y no cumplen, todos son corruptos, todos son ladrones. ¿Por qué? Nosotros podemos hacerlo diferente. Este gobierno llegó al poder haciendo de todo. Este gobierno a actuar de Gustavo Petro. Sí, claro, porque así es, y no tiene que ser así. Nosotros no tenemos que aceptar esa frase horrible que es, bueno, que roben pero que hagan obras. ¿A quién le roban? A los pobres. ¿A quién le roban? A los que tienen las necesidades. Entonces ese cuentazo es el que nos han metido, que se tienen que tragar sapos. Yo he dicho que no. A veces me dicen, no, es que usted se cree superior a todos. ¿Usted cree que usted es el único bueno y todos son malos? Le dije, falso. Pero no tengo por qué estar con un tramposo para ganar unas elecciones. No hay que hacer lo que sea para ganar. O sea, el todo vale. Haga lo que sea para ganar. Ya lo estamos viendo. Yo digo, no, el camino, los medios que justifican el fin. Yo creo en eso y yo estoy seguro que se puede. Es más difícil, es más duro. Le dicen ingenuo, lo que sea. Pero usted tiene que hacer trampa. Le dicen, no, no tiene que hacer trampa. Y en todos los partidos hay gente honesta, valiosa, transparente. En Tacones TV llega a ustedes, gracias a Arayet, la línea aérea de los dominicanos y del continente. Y al Gran Ventana Resort, todo incluido en Playa Dorada, Puerto Plata, República Dominicana, el país que lo tiene todo. Sigo conversando con el doctor Fajardo, que se nos puso un poquito bravo en el primer bloque. No, pero él es un hombre vehemente y dice lo que piensa de todo corazón. Y por eso yo lo admiro, doctor Fajardo. Muchas gracias, me alegra. Yo creo que usted es uno de los políticos para mostrar de este país. Usted hablaba del 2018. Estar en contra de esa estructura y de ese establecimiento que usted hablaba ahora fue lo que no le permitió apoyar al doctor Petro cuando ganó el expresidente Iván Márquez. Iván Duque. Iván Duque, perdón. Iván Duque Márquez. Iván Duque Márquez es otro, pero bueno. Eso fue lo que, lo visionario. Yo no voté, yo dije que votaba en blanco en el 2018 y en el 2022. Y expliqué por qué yo no creo que Gustavo Petro sea la persona para conducir esta sociedad. ¿Por qué, doctor Fajardo? Ya lo estoy diciendo, pero lo voy a contestar. Refírmelo. Pero de una manera sencilla y clara. Sí. Miremos este gobierno y mire cómo va este gobierno y mire cómo llegaron al poder. Entonces usted ve en el avión privado en que iban el señor Benedetti y el señor presidente actual Petro. Y ya sabemos lo que significa Benedetti. Es el mismo que estamos grabando ahora y ya se descubrió otro escándalo más asociado con él que le pegaba a su señora. Un personaje. Pero además a más de una le ha pegado. Todos los audios que se saben de él, que cuenta cómo llevó plata, que si él hablaba se acababa la campaña. Ese señor mismo, para que ustedes vean un ejemplo de lo que se llama ser inconsecuente, incongruente, inconsistente, incoherente. Y es lo siguiente. El señor estaba embajador en Venezuela. No hizo nada. Lo sacaron de allá. Y cuando salieron esos audios grabados donde él le hablaba a Laura Zanavi. Donde amenaza. Amenaza. Y dice, si yo hablo, todo esto se cae. ¿Sí? Entonces, el canciller en ese momento dijo que era un drogadicto, que era un alcohólico. De todo, dijeron de él. ¿Ok? Y después, a ese señor, ¿qué dijeron? Lo nombraron embajador de Colombia en Italia ante la FAO. Así es. ¿A ustedes cómo le parece? Si el canciller dice eso y después lo nombra, es embajador de todos nosotros los colombianos. Así es. Y entonces, ese es un ejemplo típico de ser incoherentes, inconsecuentes. Que hable, que diga lo que tiene que decir, porque él sabe dónde están las entrañas de la corrupción. Y este gobierno las ha tenido. Y eso hace... ¿Para usted ese gobierno tiene un alto nivel de corrupción? Pero sin duda. Es que lo estamos viendo. No es que yo piense o crea o que yo piense y que por... No, yo no estoy hablando de lo que pienso o que pueda sospechar. Estoy hablando de lo que estamos viendo y pasando. Y es serio y es profundo y falta. Primer punto. Por ejemplo, en Colombia, el país es un país centralista, un gobierno central y presidencialista. La persona más importante de nuestro país es el presidente. No tengamos la menor duda. Y el país va en función de la personalidad de ese presidente. Y el presidente Petro es una mente caótica. Voy a ilustrar qué es lo que estoy diciendo y por qué lo digo. Sí, por favor. Usted puede leer el tuit. Es una persona que en un día ha escrito 60 tuits. Un presidente. Como que estuviera desocupado. Pues. Y en esos tuits unas veces está eufórico, otras veces está aburrido, triste, bravo, agrede, hace de todo. ¿Ustedes han oído una palabra amable del presidente Petro para una persona que trabaje con él? Pues es que él tiene pocas expresiones amables. Bueno, por eso. Y eso... Pero ese es un carácter porque él tiene que armar los equipos. O sea, usted es el presidente, usted tiene que armar los equipos. Y usted oye las personas que han escogido que no hablaron con él para llegar a posesionarse. Y usted escuche y dice, él no se reúne con los equipos para trazar una línea, para fortalecer, para indicar. No, él va hablando. Él habla y habla de todo. Sí. Habla de todos los temas. Si es un gran orador, no se le puede negar, ¿no? No, seguro que es un gran orador, pero habla de todo al mismo tiempo. Y habla tanto que poco hace porque no tiene esa capacidad. Su capacidad es de hablar, de confrontación, pero no de construcción, de transformar. Entonces, no va a pasar nada. Lleva 39 ministros en dos años. Hay ministerios donde ha tenido tres personas. ¿Usted se imagina lo que pasa en un ministerio cuando llega cada nuevo ministro? Se trastorna todo. Se trastorna todo. Pero van dos años de cuatro. Si a los dos años no tiene todos los programas funcionando, no los va a tener nunca. Y él entonces pasa a otro terreno. Desde el año pasado ya empezó a hablar de las elecciones del 2026, a decir que necesita seguir para poder continuar. Y después también para decir es que no lo quieren dejar porque entonces pone cortinas de humo para tapar las cosas. No me quieren dejar los ricos, los poderosos, los medios de comunicación. Y ve todo lo que le he dicho en pocas palabras. Sí, mucho, doctor. Eso es lo que es de gobierno y por eso es que digo que es un mal gobierno y por eso no voté por él. Y no me da pena no haber votado por él así me hayan insultado. Sí, le han dicho. De todo. De todo, le han dicho de todo. De todo, sí. Y usted tan decente siempre ni contesta. Ahora estoy hablando distinto con las redes y estoy hablando de una manera distinta y se puede responder de otra manera. Y estoy aprendiendo eso que fue un error que yo cometí antes porque no le daba el valor que tenía el mundo digital. Usted se dejó como decimos en República Dominicana, usted se dejó dado. Es decir, en estas dos campañas que usted ha sido el contrincante de Gustavo Petro 18 y 22, como no lo apoyó cuando pasa la segunda vuelta usted se dijo no, es que no, no me convence. Lo insultaron, le han dicho de todo a usted y usted se quedó calladito. A eso le llamamos dejarse dado. Pues me quedé callado un tiempo porque yo pensaba y error que cometí. Fue un error el que cometí. Pero ¿por qué tengo que salir yo a responderle a todas esas mentiras, a todas esas agresiones, a todo eso? Yo pensaba que eso no tenía sentido. Y fue un error. Un error porque yo no había entendido el mundo digital. La verdad no lo había entendido bien. Tenía una cantidad de prejuicios. A mí me parecía que las redes, usted en un video de un minuto tiene que expresar la política de educación de Colombia. En un minuto, Dios mío, esto no tiene sentido. Conceptos puntuales, doctor Fajardo. Pero, pero, hace cinco meses decidí entrar al mundo de las redes tarde. ¿Y qué hizo? Y lo que dije, se hizo un curso. Le conseguí un par de personas que me han enseñado pero me hicieron ver varias cosas. Les cuento. La primera, es otro mundo muy distinto. Yo me rehusaba a eso. Fue una tontería mía no entender que es otro lenguaje, otra forma de comunicar y se pueden decir muchas cosas así sea en un minuto. Y trabajo con una pareja, un muchacho y una muchacha de 23 años, inteligentes, que me empezaron a contar hablar de este mundo y estoy aprendiendo a hablar y estoy disfrutando y entender, por ejemplo, cuando a usted lo insultan y le dicen todas esas palabras y sacan likes, esas bodegas, esos fanáticos que están ahí. Las barras bravas se llaman eso. Entonces, ¿cómo se le puede responder? Entonces, yo puedo responder y yo ahora estoy respondiendo y respondo porque a uno que está furioso, usted no le puede contestar furioso porque eso es lo que quiere. Llama. Entonces, hablar de otra manera, ponerle cierto humor, cierta crítica a este tipo de cosas, expresarse y utilizar estos medios y estoy notando que lo que estoy diciendo se está escuchando como nunca antes. ¿Quiere decir que usted está respondiendo, usted está manejando su propio Instagram, su propio X? Tengo un grupo con lo que estamos pensando y miramos cómo lo vamos a hacer, cómo soy yo, porque además yo pensaba que ese era un mundo que desfiguraba a las personas. Yo dije, yo no tengo que salir, yo nunca he sido un payaso. No, pero usted además es un hombre muy guapo, puede aprovechar eso también, doctor Fajardo, para sacarle sonrisa. Claro, esa es la idea. Pero bueno, ahí estoy haciéndolo, estoy contento y se puede hablar porque yo pensaba que en esa gritería no había forma de hacerse escuchar. Y hoy lo que he descubierto es que en esa gritería se puede hablar de una manera distinta en ese lenguaje y se marca la diferencia. Y mucha gente, cada vez más gente escuchando, escuchando. Entonces, esa es una lección aprendida de una experiencia negativa como fue la coalición del 2021. Doctor Fajardo, digamos que usted se va a postular para el 2026. La pregunta me la hacen siempre. Pues de qué, que no puedo dejarla de hacer, porque si no, imagínese. Entiendo y vamos a ver, esperemos. Yo creo que es muy temprano. La tercera es la vencida, doctor Fajardo. Esta frase también la he escuchado muchas veces. Me la dicen para animarme, no, tranquilo. Hay que hacer un cliché, qué pena, me voy a hacer auténtica, pero bueno. Está bien, está bien. Y pues, por el momento esperemos. Yo creo que hay que estar activo, yo estoy siendo activo, participar, decir, reivindicar que la política se puede hacer de otra manera, que en Colombia se puede tener principios, que no tiene que ser con corruptos para llegar al poder, que se puede transformar esta sociedad, que Colombia tiene que cambiar, que tiene desigualdades sociales profundas, que la seguridad es urgente para este país, tanto en el tema urbano como en el mundo rural, que se ha deteriorado, que se puede trabajar, que se puede prevenir la violencia, que puede haber desarrollo productivo en nuestros territorios. Todo eso se puede hacer en Colombia y en Colombia hay que cambiar, de eso no tengamos la menor duda. Ahora, yo creo que se puede hacer de otra manera y hay que reivindicarlo y decirlo y repetirlo, luchar por los ideales. Hemos pasado por muchas. Y las matemáticas es una buena herramienta para todo lo que usted quiere. Las matemáticas, es decir, yo creo que son un buen catalizador, ¿no le parece? ¿Usted como matemático? Me sirve para la estructura mental, así como yo digo que el presidente Petro es un caos, una mente caótica, el matemático es muy diferente. Así es. Y me sirve a mí para entender cosas, me sirve para organizar, para entender problemas, armar equipos, buscar soluciones. Todo eso me gusta y las matemáticas, después de que me retire de todo este mundo de lo político y de lo público, voy a volver a dictar clases de matemática. Eso es chévere. Doctor Fajardo, de todos los presidentes que ha tenido Colombia, ¿con quién usted se ha identificado más? No ha habido ninguno así en particular que yo me haya identificado más. Ni que se haya acercado del todo o que... Son personas que yo he conocido, he respetado, he tratado de ser siempre respetuoso, ver algunos aspectos valiosos. Sin duda que hay una persona que se menciona mucho y es Alfonso López Pumarejo. El primero. El primero. Mi papá. Porque fue una persona que tuvo una importancia grande en Colombia. Mi papá, por ejemplo, cuando yo era más niño así, admiraba mucho a Carlos Lleras Restrepo. Yo tenía cierta simpatía por él, pero estaba con mi papá. Luis Carlos Ganal en su momento, pero nunca pudimos saber cómo hubiera gobernado o no. Y ha habido personas muy valiosas, ¿cierto? Que no necesariamente comparto ideas, pero que siempre he pensado que son valiosas y respetables. Y en Colombia hay gente buena, o sea, aquí hay mucha gente. Entonces, yo tengo, yo admiro profundamente a Nelson Mandela. Me gustó el presidente Obama. Yo creo que después no ha tenido la relevancia que yo pensé que iba a tener, pero Mandela me pareció muy importante. Esa transformación del espíritu de la persona. No dejarse uno y entender este mundo, lo que está pasando en esta polarización, la agresión, mantenerse uno con tranquilidad, sin amargura, con convicción. Es algo que me ha inspirado. Eso es difícil. Es duro, es duro, es difícil, pero para eso está la resiliencia y la herramienta fundamental o la energía fundamental es la convicción. Y esa yo la tengo y estoy seguro que mucha gente la tiene. Vamos a ver qué pasa. De las personas que me han inspirado a mí en Colombia, periodistas, como yo con mi oficio, empresarios, que tienen un criterio de la vida como transparente, son seguidores suyos. Y eso también ha motivado a que yo le dé seguimiento a su carrera. Es decir, es como si la gente decente de Colombia, para decirlo, y aunque suene de pronto un poco elitista, viera en Sergio Fajardo una persona que pueda aportarle mucho a este país. ¿Usted lo ha sentido también así? Sí, yo creo que somos muchas personas que tenemos estas convicciones que podemos ser diferentes sin ser enemigos. Por esa frase me dicen tibio y me insultan porque usted tiene que ser esto o eso. No, el mundo es... Pero dicen tibio, doctor Fajardo. Sí, claro, y a mí me resbala el tibio. Dígale tibio a los dominicanos qué significa. ¿Qué significa tibio en la política? Tibio significa estamos en una polarización, entonces usted tiene que estar con uno o con el otro. Le dije, yo no tengo por qué estar o con Petro o con Uribe. Uno puede tener su propia visión, entender el mundo, encontrar elementos que tienen sentido de una parte u otra. Entonces, por ejemplo, cuando yo voté en blanco me dijeron tibio porque no tomaba posición. Le dije, tomé la posición más difícil de todas. Yo tomé la posición más difícil y lo hice a conciencia y lo hice dos veces y por eso me han insultado, pero la vida, la vida nos va diciendo tarde o temprano, la verdad y la decencia salen adelante aunque a veces se demoren. Ahí vamos. Doctor Fajardo, pero que no le vaya a agarrar el bus tarde. Usted sabe que las campañas políticas comienzan cuatro años antes. Ya estamos a la mitad. En este país no hay elección. No hay. Entonces, si usted realmente se va a decidir a ser candidato nuevamente por tercera vez, ya tiene que empezar a aprender los motores. ¿Será que sí? Pero yo desde mi corazón se lo digo, Doctor Fajardo, porque si no... Eso te lo veo en la cara. Esperemos, esperemos. Yo tengo los motores prendidos hace mucho tiempo. Se sigue haciendo sus actividades cotidianas. Yo soy profesor en el TEC de Monterrey. Es que ¿de qué vive uno? ¿De qué vivo yo? Pero me refiero a esas aspiraciones políticas. No, el profesor nunca va a dejar de ser, pero para ser presidente de un país, eso es el fogón que tiene que tenerlo prendido todo el tiempo. Por ejemplo, aquí lo tenemos encendido. Sí, esta plataforma para... Esperemos, esperemos. No nos precipitemos. Espera, Doctor Fajardo. Ahora estoy participando en política. ¿Y por qué movimiento partido piensa? Nosotros somos dignidad y compromiso. Es una creación nueva. Ha pasado tantas cosas. Pero usted se formó en el Partido Liberal, ¿verdad? ¿Tampoco? No. Yo siempre he sido independiente. Independiente. Yo he estado por fuera de la política tradicional, la estructura política tradicional. Tu liderazgo sí es independiente. Sí, y yo soy alternativo en el sentido de no pertenecer a las estructuras de siempre. No, es otra alternativa. A mí me inspiró Antanas Mocus. Yo vivía acá... ¿Cómo está el doctor Mocus? Hace tiempos que no lo veo. Yo he tratado de verlo, pero no he podido, pues no me han permitido verlo. Pero es una persona que cuando yo estaba acá en Bogotá, él fue alcalde. Yo dije, se puede hacer política diferente. Esa fue una gran lección. Bogotá y Medellín son muy diferentes. Sí, total. Pero la lección de que se puede hacer la política diferente tiene todo el sentido y se puede y la hemos luchado y él la luchó y yo la he luchado y somos personas que llegamos a la política de otros mundos, del mundo académico. Con otra visión. De hecho, él era también matemático y era profesor en la nacional. Llegamos de otra manera. Entonces, vemos el mundo distinto y hemos innovado y hemos hecho cosas diferentes. Entonces, yo creo en eso y por eso estoy acá y por eso lo digo con gusto, con convicción y lo repito y entonces no se preocupe. Uno tiene que saber luchar. Las matemáticas, por ejemplo, el espíritu científico nos enseña a la disciplina, a la persistencia, a la resistencia en ese sentido de trabajar, pensar, concentrarse, no desanimarse por un error, por una frustración, seguir construyendo. Y hasta ahora vamos muy bien. Esto ha sido un camino largo. ¿Qué me iba a imaginar? Yo en la vida, yo, ¿a qué horas en la vida me iba a imaginar que yo iba a ser candidato a la presidencia? Doctor Fajardo, mire, yo estoy súper agradecida de que usted haya sacado este tiempo para compartir hace tiempo que le sigo la pisada, que estoy pendiente, espero que cuando sea presidente de la República regale otra entrevista a la República Dominicana. Pero además, una observación. Señor. Tú eres de esas personas en la vida que tienes espíritu caribe. Sí, muy caribeña. Y entonces, uno se siempre alegre. ¡Ay, qué bueno escucharlo! Claro, claro que sí. Y escucharlo de usted, mejor dicho, estoy emocionada. Me alegra mucho porque Bogotá está a 2,600 metros de altura, Bogotá hace frío, cambia, llueve, hace sol, es distinto, el espíritu acá es distinto. Sí. Y tú eres una caribe aquí en esta, que además quieres a Bogotá como has dicho. Con todo mi corazón. Exacto. Pero es, le trae otra energía a Bogotá. Y nunca voy a dejar de ser caribeña. Yo soy una caribeña bogotanizada. Y así voy a seguir siendo. Es una buena mezcla y esa energía sirve. Sí. La alegría. Qué bonito, doctor Fajardo. Muchas gracias. A ti. Por eso aspiro, por doctora María Ángela. Ya usted sabe que eso es solamente cumplidos de trabajo. Bueno, doctor Fajardo, gracias. Muchas gracias a ustedes. Le voy a seguir dando seguimiento y ya sabe el compromiso es que cuando usted sea candidato ya otra vez nos regale otra entrevista con las propuestas puntuales y cuando sea presidente también no nos saque del llavero. Prometido. Prometido. Más le vale. Y sigue dejándose ese corte de pelo que enloquece a todas las chicas. Se lo digo con conocimiento de causa. Todas admiran ese corte de pelo. Divino. Bueno. Gracias doctor Fajardo. Muchas gracias. Ahí le saqué muchas sonrisas. Y a ustedes una amenísima conversación con este señor, un gran político colombiano que todos admiramos por su educación, por sus ideas y que la vida seguro le va a dar más oportunidades. Muchas gracias. Gracias. Gracias por estar en Tacones. en Tacones TV más de un gran matemático. Espero les haya gustado esta entrevista, esta conversación que tuvimos para conocer un poco más de esos personajes que están en el imaginario colectivo pero que detrás de ello hay seres humanos sensibles, amorosos, con una gran visión y con una convicción de la vida muy interesante. Así que agradezco al Hotel Grand Park como siempre mi casa en Bogotá que nos permite usar sus instalaciones, este rincón tan bonito, ¿no? Este es mi querido Hotel Grand Park, la mejor estadía que tiene Bogotá, el Hotel Grand Park. Espero les haya gustado vuestro contenido de esta semana, esta interesante conversación con el doctor Sergio Fajardo. Nos vemos en la próxima.